Cuando conduzca, recuerde que incluso un carrito pequeño pesa al menos una tonelada y es de 10 a 20 veces el peso de una persona que camina o anda en bicicleta. Esta persona no tiene la protección que usted tiene dentro de un vehículo. En caso de colisión, una persona caminando o andando en bicicleta podría sufrir heridas muy graves y el riesgo de muerte aumenta cuanto más rápido conduzca. Tenga más cuidado con los usuarios de la carretera más vulnerables. Los ciclistas no siempre viajan a la derecha de la carretera o en un carril bici. Viajan en el carril para evitar peligros. Cuando giran a la izquierda o si el carril es demasiado estrecho para que una bici y un vehículo viajen de manera segura uno al lado del otro. Si ve un ciclista en el carril delante de usted, cambie de carril o reduzca la velocidad hasta que pueda rebasar con seguridad. La ley de California requiere que los conductores dejen a los ciclistas al menos tres pies despacio cuando pasen. Muchas ciudades de California tienen leyes que prohíben cruzar un paso de peatones cuando lo utilizan peatones. Y en las áreas residenciales de California los peatones tienen derecho de paso en todas las interacciones en los cruces peatonales marcados y no marcados de prioridad a los peatones que cruzan la calle. Especialmente cerca de escuelas, áreas con tiendas y restaurantes y en calles residenciales, reduzca la velocidad para ayudar a que las personas caminen y anden en bici con seguridad. Imagínese cómo le gustaría que optara un conductor si fuera usted yendo a pie o en bici. Comparta el camino y comparta la responsabilidad. Guarde su teléfono y ponga atención a lo que está pasando en la carretera. Una de las principales razones por las que las personas cometen errores al conducir es que tienen prisa. Al darse tiempo adicional puede evitar cometer un error que le cambie la vida y que podría dañarlo a usted o a otra persona. Mantengamos seguros a todos los que utilizan la carretera.